El nuevo sistema de bacheo generará un ahorro de mil pesos por metro cúbico, así lo señaló el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, quien detalló que el costo por reparación de baches se estima alrededor de los 300 pesos por metro cuadrado. El costo del bache es por metros y cuesta 300 pesos el metro cuadrado, de tal forma que sale con esta nueva tecnología, el costo en promedio sale por cada metro cúbico en mil pesos más barato que el bacheo tradicional. Cabe recordar que el nuevo sistema de bacheo cuenta con vehículos que realizan una mezcla al momento, a su vez la unidad tiene un sistema para dejar dicho preparado a una presión de 100 kilómetros por hora, lo que ayuda a compactar la mezcla. El tiempo de bacheo se reduce a cinco minutos y es desecado rápido, además de que cuenta con un año de garantía. Fue apenas el pasado miércoles 16 de septiembre cuando se arrancó el nuevo sistema con el recurso que en su momento se había destinado a las ciclovías, pero ante la falta de viabilidad del proyecto para los ciclistas, el Cabildo Moreliano aprobó la semana pasada destinar el recurso de 2 millones 800 mil pesos al programa de bacheo, con el que se proyecta cubrir aproximadamente 8 mil metros cuadrados de baches. La instrucción fue que se, fueron varias las instrucciones, una que se trabaje en horas no pico para causar el menor daño posible a la ciudadanía, dos que se arranque con las principales avenidas para poder ir abarcando más y después ya pasar a avenidas secundarias y, bueno, pues obviamente el hacer el trabajo con la mayor calidad posible. Con imágenes de Ulises Hurtado, informó para Grupo Mármor, Violeta Gil. ¡Gracias por ver el video!